¿Qué han visto con Don Pedro Carlos Zambrano, ganador de la etapa? Estamos con el ganador de la etapa, Edwin Avella. Sufrimiento, tantas luchas, entrenamientos, de todo, pues por fin se me da la victoria, mi primera victoria de todo lo que yo en el ciclismo, siempre he estado ahí cerca, pero hasta hoy se me dio la victoria y muy agradecido con Dios, con todos mis patrocinadores, con mi entrenador Fernández Bello, a todos los que me han apoyado, esta victoria va para ellos. A propósito, ¿qué le dijo Fernández Bello de esta etapa antes y después? No, pues abajo me dijo que me tuviera la confianza, que siempre he subido bien, que confiará en mí, en el entrenamiento que llevo hasta el día de hoy, y pues en toda la cronada iba pensando que yo soy bueno y que tenía que dar todo lo mejor de mí. Edwin, técnicamente, ¿cómo se subió los 10 kilómetros? No, pues esta cronada ahí tiene uno que arrancar muy regulado desde abajo, porque si uno arranca muy a tope, cobra factura, y pues así lo hice, arranqué regulado y de la mitad para arriba fue donde apreté con toda. Hablamos de las multiplicaciones. Pues bueno, lastimosamente pues ayer perdí harto, por un percance ahí, pero pues hoy se me da la etapa y el Líverso 23. Bienvenido, Julio Suda Arcadera. ¿Cómo es Anderson Vegarano? Sí, pues él es mi compañero, mi compañero de equipo, también sube bien, pero bueno, ahí estamos. ¿Pero qué viene para finalizar el año? No, pues con esta carrera finalizamos temporada, esperamos mañana estar ahí en el circuito bien y cerrar de la mejor manera. ¿Qué tal esta clásica de su hacha? Bonita, dura, después de tantas luchas e inconvenientes, pues por fin pudieron hacerla. Edwin, ¿con qué tiempo se ganó el día de hoy? 32-40. Edwin, ¿cómo fue a lo largo del año su comportamiento ciclísticamente hablando? Pues, ¿para qué? Fue un año difícil de lesiones, de caídas, pero nunca perdí la fe y la esperanza de cada entrenamiento, de cada lucha, de tanto sacrificio y pues acá se me da la victoria. Esta carrera salió de hombres importantes como Daniel Felipe Martínez, nosotros incluso aquí los entrevistamos en este sitio de llegada. Sí, claro, acá esta carrera han venido de los que ya están en el World Tour y pues bacano ganar acá y también a grandes rivales como lo son Jamaica y ellos que siempre han estado ahí ganando y carreras grandes. ¿Y para el próximo año qué? ¿Ya tiene algo previsto? No, pues hasta el momento estudié con mi profesor Fernay y con Ciclosoacha a la deriva. Edwin, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta carrera y todo. Edwin Steven Abella, sí señor, que dominó la carrera 32-40 en la general, pierde la diferencia de 1-10 con Javier Hermes Jamaica, de Conespor con 39-21, don Fabio Arturo Cruz Borbón, cuando ya don Jairo Enrique Rodríguez, ya para el acto de premiación, imposición de camisetas. Sí señor, vamos entonces, hablemos de la general de esta categoría, mi estimado don Pedro Carlos Zambrano. Hoy hablamos de la general individual. El tema de Wilson Marentes, también corredor de Soacha, un gran corredor que viene con la delza, está con Yelid Sierra y corredor también que... Aquí con Wilson Marentes, el de los grandes embaladores que tiene Cundinamarca, acompañado del señor Sierra, Yelid. ¿Qué tal Wilson? Bien, gracias a ustedes, a todos los oyentes y los televidentes. Hoy, haciendo la labor de técnico, ¿cómo le pareció esta importante prueba? Bien, yo creo que el proceso que se ha hecho con los muchachos del municipio aquí de Soacha, se va viendo poco a poco los resultados y hoy es una muestra de lo cual están surgiendo cada vez más nuestros ciclistas soachunas. Se viene a presentar para la clásica de Soacha 2021, con un número de ciclistas y sobre todo de las grandes figuras, porque este ascenso se lo ha ganado Queiroz, Carapaz, muchos son los grandes, y hoy Abella, Edwin Stilman Abella, pone su nombre también aquí. Sí, para nosotros es muy importante ver el surgimiento de cada corredor de nosotros. Realmente es una contrarreloj difícil, dura, donde la mera altura y el mero nivel de la carretera pone a los grandes aquí y hoy Abella realmente ha demostrado que está bien en óptimas condiciones y ahí está reflejado en su tiempo. La carrera termina mañana, diferencia de 1-10. Edwin Abella, 1-10 va perdiendo con el color Javier Jamaica de Conesport. ¿Cómo se va a manejar la carrera? Bueno, ahora plantaremos ya mañana lo que es un circuito en el cual hay que correr muy bien en equipo, en unión. Esperemos hacerlo de la mejor manera para defender a este liderazgo. El mensaje para el alcalde de Soacha, el doctor Juan Carlos Andarriaga, el director de deporte, el doctor Alejandro. Ante todo a Dios, el agradecimiento, realmente es una carrera que siempre ha hecho el municipio, que por problemas de pandemia no se pudo hacer antes, pero realmente felicitarlos, porque realmente ha sido una gran carrera, un gran evento con harta participación y agradecidos con ellos. El apellido Morante, Giancarlo Chía, que cuando se recuerda en las llegadas grandes siempre estaba el apellido de Morantes, pasando de Marentes, de Marentes, de Marentes, tomando los primeros lugares de Marentes. Sí, ya pues realmente, como lo dijo al principio, ya desde otra parte, ya no desde la bicicleta, sino desde el automóvil, de la parte ya de técnico, entonces pues veo uno con grata satisfacción que compañeros que venían atrás de uno estén ahora surgiendo. La mejor de las suertes para mañana, Marentes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sí señor, el corredor Marentes, don Giancarlo Chía, nosotros con esta información, aquí estamos Marentes. ¿Cómo ha quedado la etapa? Vamos primero con la etapa, Edwin Steven Abella, sí señor, nos vamos aquí, nos vamos a retirar aquí, vamos con cómo ha quedado la etapa, Edwin Steven Abella, Soacha avanza 32.40, a tres segundos, a tres segundos, a tres segundos, Edner Jamaica, a una diferencia de un minuto, Joan Prieto de Marra, a un minuto, Yesid Sierra, cuarto, a 1.07, Marco Tulio Suesca, a 1.16, la diferencia, quinto, Anderson Bejarano, Soacha avanza, 1.26, el siete, Fabián Robinson, Fabián López, tecnoves, 1.50, la diferencia, el octavo, Dubán Bobadilla, Bobadilla, Soacha grupera, 1.51, noveno, David Guavitá, 2.08, y el décimo, y ya nos vamos con la general, José Leónel Díaz, de Tutenes, 2.08, General Javier Jamaica, 39.21, Edwin Abella, a 1.10, Joan Prieto, 1.11, la diferencia, Yesid Sierra, 1.17, Marco Tulio Suesca, 1.38, Anderson Bejarano, 1.50, así ha quedado la categoría de élite, mañana, circuito en Ciudad Verde.